Tres hermanitos murieron al incendiarse el apartamento de su familia, la madrugada de este miércoles en la comunidad de Port Arthur, en el este de Texas. Los bomberos respondieron a un incendio en los apartamentos Arthur Square, poco después de la medianoche, y rescataron a tres niños del apartamento que de inmediato fueron trasladados al Centro Médico Texas Southeast, donde fallecieron. Según los investigadores, los menores de 2, 6 y 12 años sufrieron inhalación de humo. Al parecer, la madre de los niños había llevado a otro de sus hijos al hospital cuando estalló el incendio.